El cese del general Dugan se produjo 24 horas después de que tres rotativos norteamericanos publicasen sus declaraciones, según las cuales, en el caso de producirse un conflicto armado, la fuerza aérea de su país bombardearía el centro de Bagdad y que Saddam Hussein sería el objetivo prioritario. El secretario de Defensa Dick Cheney ha afirmado que el relevo del general se debe a que con estas afirmaciones ha violado ciertas normas de conducta y desvelado secretos militares.